¿Cómo te sientes a la vida como la ganadora de este premio de la campaña de Navidad del Chile? Muy contenta. ¿Vas a disfrutar del viaje? Sí. ¿Cuándo te gustaría disfrutar? Hombre, con mi familia, mis hijas y mi marido. ¿Cómo fue el proceso de que hiciste una compra para conseguir la papeleta? Sí. ¿Una compra de Navidad? Uh-huh. ¿Y qué te parece que así lo ponga en marcha campañas de este tipo para fomentar el consumo local? Estupendo, me parece estupendamente. Hombre, porque quiera que no, pues el dinero hay que dejarlo aquí, en Rota. Satisfecho porque la campaña, un año más, haya sido un éxito y además que se haya entregado el premio. Sí, además sobre todo eso, que haya salido la persona fortuna, en este caso aquí Sonia, y nada, desearles un feliz viaje a ella y a todas las familias, que esto les motive aún más a comprar nuestros comercios locales y a deciros seguir apostando por este tipo de campaña que beneficie a todos los comercios locales. ¿Qué va a hacer de la campaña de Navidad que nos ha ocurrido? Pues la campaña de Navidad realmente este año, por el análisis que estamos haciendo y los resultados que están viendo, ha sido no tan positiva como se esperaba. Las grandes superficies han hecho una competencia bestial y sí es verdad que los comercios locales se han intentado hacer las compras de última, últimísima hora. Las grandes superficies tienen ahora mismo unas instalaciones demasiado exageradas y hacen una competencia que es muy, muy difícil de sufragar con los comercios locales. Ellos han impuesto todo su empeño, desde el ayuntamiento se ha utilizado también todo lo que es la programación navideña, desde ASIR hemos complementado esa programación, hemos hecho todo el esfuerzo que hemos podido, pero bueno, luego el consumidor siempre decide dónde y cómo quiere comprar y ahí es una decisión ya muy personal. Por supuesto, nosotros seguiremos haciendo tanto esta campaña de Navidad como las que se vayan haciendo a lo largo del año, siempre incentivando y motivando la compra en los comercios locales. ¿Tenéis alguna prevista de cara a próximos meses? Pues estamos planificando a ver ahora qué hacemos otra vez en el San Valentín, en el tema ya del verano estamos planeando a ver la feria de la etapa, si la adelantamos, no la adelantamos, estamos haciendo diferentes planteamientos y queremos ver, bueno, siempre con el consentimiento de ellos y con la participación de ellos, lo que quieran realizar siempre, ASIR está dispuesto a poner en marcha nuevas iniciativas y nuevas campañas comerciales que vuelvan otra vez a redundar en las compras locales. Bueno, bueno, me imagino que es satisfecho de haber sido tú el estancimiento que ha entregado el premio de la campaña de ASIR. La verdad que sí, hombre, muy contento, además un cliente conocido, habitual cliente y hombre, que es un incentivo para que todo el mundo compre aquí en Rota y poco más. Bueno, que es bueno porque es un trato personalizado lo que intentamos dar y contrarrestar con las grandes superficies y nada. Entonces me imagino que estarás muy de acuerdo y muy a favor de este tipo de campañas que ponen en marcha las asociaciones de comerciantes de Rota, ¿no? Claro, claro, hombre, todo lo que sea, da un premio a que compren en Rota, pues bueno. ¿Y cuál es tu valoración de la campaña de Navidad? ¿Cómo ha sido en tu caso como comerciante local? Hombre, se ha notado la cosa floja, no había compras de última hora, cosas que no encontraban en grandes superficies y demás, viniendo a que nosotros pues resolventáramos el problema de no encontrar el regalo deseado y demás, pero, hombre, luchando, luchando. ¿Y como comerciante local, qué le dirías a los consumidores de Rota para que entiendan que pueden encontrar los mismos productos y de forma competitiva en un comercio local como el tuyo? Pues, hombre, antes que nada, que pregunten. Yo creo que preguntando, pues, se puede encontrar todo aquí. En todas las tiendas, tanto en la mía, que es de informática, como en las demás, se encuentran todos los productos. Igual de precio, porque los precios son en casi todos lados iguales y lo que nosotros hacemos es el trato personalizado, que es una gran superficie, pues no te lo da. ¡Gracias!